El nuevo sistema de emergencias médicas en el país cuenta con un nuevo complejo de tres niveles, donde operarán áreas administrativas, un call center con 286 teleoperadores quienes atenderán el servicio de llamadas 132 y más de 150 médicos. Tenemos tres niveles. En el primer nivel están toda la bahía de ambulancias. En el segundo nivel, que es esta zona, presidente, es donde tenemos prácticamente las áreas administrativas, todo el sistema de emergencias. Este es nuestro data center. Aquí cuenta con todo el equipamiento que permite el poder monitorear los call centers, el tener la base de datos y toda la información necesaria. Y estamos llegando a la zona donde están las atenciones y donde están ahorita los más de 286 teleoperadores. Si un salvadoreño marca el 132, inmediatamente recibe una respuesta de los otros cubículos y de esa manera podemos dar la atención, trasladar una ambulancia, dar la asesoría médica, las recomendaciones, todo lo que se necesite y sea pertinente. Transporte aéreo, terrestre y marítimo se encuentran entre los recursos claves para una respuesta y atención oportuna de emergencias críticas ante una enfermedad o accidente de tránsito. En El Salvador, en todo el país, no había un tan solo helicóptero de ambulancia, ni siquiera privado, pagándolo. Totalmente. Y ahora, a partir de hoy, van a haber tres nuevos, de alta calidad, especializados, con todo el equipo y público. Correcto. Y esta es la zona. Volvemos a lo mismo, que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Y estamos viendo uno de nuestras aeronaves. Este es un helicóptero Augusta C109 100 Max. Este es un helicóptero que es ambulancia. No es un helicóptero que después se adecuó. No, es un helicóptero hecho ambulancia desde la fábrica. Y lo que nos permite es, de esta manera, poder brindar la atención. Paralelamente, también se abrió al público el Centro de Atención de Emergencias de la Isla Tazajera en La Paz, las cuales atenderán a más de mil habitantes de la zona, que contarán con ambulancias marítimas y terrestres. Este es un informe de Aldair Tadeo.